Hola, me llamo Laura Insunza y hoy les voy a hablar sobre la autora Santa Fisneros. Ella nació y creció en Chicago y hoy ella vive en Texas y aún está escribiendo libros nuevos. Ella tiene un padre mexicano y una madre chicana, así que ella es chicano. Y muchas de sus obras han sido distinguidas con premios muy importantes. De hecho, sus libros también han sido un requisito para leer en las escuelas por todo el mundo. Y por eso sus libros han sido traducidos en varias lenguas también. Su mayor inspiración es su propia vida y ella habla mucho sobre la familia y la cultura chicana. Las dos obras que están en nuestro libro Panoramas Literarios son dos historias cortas de uno de de sus libros llamado La Casa en Mango Street. Esta novela es escrita en el punto de vista de una joven chicana que vive con su familia. Ellos son pobres y viven en el barrio de Chicago. El nombre de la muchacha es Esperanza. Con esto de vivir en el barrio de Chicago, se puede ver la relación entre la vida de Sandra Cisneros y el personaje de Esperanza. Es obvio que usa su vida personal para su historia. En una entrevista con Random House en 2009, Sandra Cisneros dice que este libro cuenta varias historias que juntas contribuyen a la totalidad. Así que son historias buenas solas, pero si las lees todas juntas, puedes ver lo que quiere decir Sandra Cisneros un poco más. La casa mencionada en el libro, este libro La Casa en Mango Street, es Según Random House. Está relacionado con las muchas casas en que vivió Sandra Cisneros con su familia. La importancia del libro, el libro completo es muy importante porque la comunidad chicana se puede relacionar a todas las historias, pero no es solamente la comunidad chicana, sino todo el mundo. Hay temas universales de dolor, de la pobreza, que personas en cualquier parte del mundo podrán entender. Ella dice que los temas que usó para este libro, ella pensó en la vergüenza de ser pobre, de ser mujer y de no ser lo suficiente. Bueno, eso es algo de lo que ella estaba pensando cuando escribió este libro. Las dos obras que están en nuestro libro, uno con el título de La Casa en Mango Street, es el mismo título del libro, y el otro se llama No Speak English. Primero hablaré sobre la importancia de La Casa en Mango Street. Esta historia es el primer capítulo del libro, y habla sobre la familia de Esperanza y todas las casas en que han vivido. Ellos son pobres, así que las casas no han sido muy bonitas. Así que se habla mucho sobre la pobreza y la vergüenza que a veces vienen con la pobreza. En la historia hay una monja que le pregunta a Esperanza que dónde vive, y Esperanza tiene mucha vergüenza de decirle dónde vive, porque no es una casa muy bonita. Y también un tema muy importante es el papel de la casa, y es obvio porque el título propio dice La Casa en Mango Street, pero el papel de la casa tiene más que ver con la pobreza o con el prestigio de tener una casa bonita. Y otro tema importante es la esperanza. Ellos nunca han vivido en una casa bonita, pero toda la familia aún tiene la esperanza de que algún día vivirán en una casa muy bonita. En la obra ellos describen la casa como blanca, árboles, un jardín y con tres baños. Y es muy chistoso porque la obra dice que tres baños para que no le tengan que decir a toda la familia cuándo se debe usar el baño. Pero una persona que ha vivido en la pobreza podrá entender por qué es tan importante para una familia tener tres baños. Así que los temas mayores de esta obra son la pobreza y la esperanza. En la obra que se llama No Speak English, esta es una obra sobre una familia que vive al otro lado de la casa de esperanza. En esta familia hay un hombre que trabaja día y noche, tiene dos trabajos, y está ahorrando dinero para poder traer a su esposa y a su hijo de México a los Estados Unidos. Entonces, cuando la esposa y el hijo vienen, la esposa no está muy feliz. Ella rechaza aprender inglés y nunca sale de la casa y tampoco quiere que su hijo aprenda a hablar inglés. Pero, así que esto se puede ver como un choque cultural. Es un tema importante para esta obra. También el papel del hijo es muy importante porque él está creciendo como chicano. Él viene a los Estados Unidos y está tratando de balancear su cultura mexicana y su cultura de los Estados Unidos. Así que está creciendo como chicano. También se habla mucho de la nostalgia. La mujer solo escucha música mexicana y pinta su casa rosa para que le recuerde a su casa en México. Pero eso no es suficiente. Muchas veces se le oye llorar en su casa. Y entonces, se puede ver unos temas importantes, como dije, el choque cultural y el papel del hijo que está creciendo como chicano. Así que, en conclusión, estas dos obras son solo parte de un libro que es muy importante, no solo para la comunidad chicana, sino para todo el mundo. De hecho, cuando yo estaba en la preparatoria, tuve que leer este libro. Y en lo que se enfoca en las escuelas es más pensar y poder escribir sobre experiencias personales como se hace en este libro. De estas dos obras, se enfatizan los temas de la cultura chicana, la pobreza, la esperanza y del choque cultural. Eso es todo. Muchas gracias.